El Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versos 12 a 16 Estando Jesús en un pueblo, un hombre lleno de lepra al verlo cayó rostro en tierra, suplicándole, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, sí, quiero, queda limpio. Enseguida, desapareció la lepra. Él le mandó que no dijera a nadie y le dijo, anda, preséntate al sacerdote y haz una ofrenda por tu purificación, como ordenó Moisés. Esto le servirá de testimonio. De él se hablaba cada vez más y grandes multitudes se reunían para escucharlo y para ser sanados de sus enfermedades. Pero él se apartaba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús sanando, que es una manera de estar amando. Jesús amando y, por lo tanto, siempre buscando la manera de aquietar nuestra vida, de fortalecerla en medio de las dificultades. Como aquel leproso, nosotros acudamos hoy al Señor y dígamosle, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Porque yo tengo una lepra que cubre mi vida. Es la lepra del pecado. Es la lepra del mal. Que a veces, Señor, arrecia y me cubre y a veces quisiera destruir hasta mi propia piel, a la vez que mi propio corazón. Pero como este hombre, Señor, yo acudo a ti. Yo me aferro a tu mano y te digo, Señor, límpiame. Yo quiero tener el corazón limpio, la vida limpia, para así poder caminar siempre alegre en tu presencia y al servicio de todos los demás. Que te bendiga hoy el Señor, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.